¡Suscríbete al canal! No se callará, ¿verdad, Dani? Bueno, chicos, me gustaría que me contarais qué os ha parecido la película, qué habéis sentido. Quiero saber vuestra opinión. ¿Nadie? Bueno, está bien, no pasa nada. Tenemos todo el tiempo del mundo. La película ha sido una mierda. Jessica, entiendo perfectamente tu punto de vista, pero ¿no crees que podrías hacerlo mucho mejor? Para ver esa basura es mejor quedarse encerrado. Creo que no sois conscientes de la oportunidad que habéis tenido al permitiros hoy ir al cine. Pedís libertad. Queréis salir de aquí, pero no sois capaces de aprovechar cuando se os da un voto de confianza. Que... que algunos son un poco maleducados. ¿No lo dirías por mí? No, 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 que va... la película. La película. Si, en el fondo, estar aquí es muy acogedor. Es un sitio genial, sobre todo con los vecinos con una conducta tan agradable. ¿Te estás metiendo conmigo? Para nada. Hombre, algunos podrían ser un poco más simpáticos. ¿Le meter una hostia? Lucía, tranquilízate ya que no eres el centro del mundo. Si son ellos, coño. Dijo la que amenazó con darle una hostia. Vale, chicos, vale. A ver, me parece estupendo que me contéis vuestras cosas, ya lo sabéis. Pero el objetivo de hoy es que me habléis sobre la película. Que no somos nada. Y que por mucho que queramos, las cosas no van a cambiar. Cambiar el mundo. ¿Cuántas veces lo hemos intentado? ¿Y qué resultados ha tenido? El mismo círculo vicioso de siempre. Aquí viene la filosófica. ¿No te das cuenta que das pena diciendo todas esas cosas? Solo digo lo que pienso. ¿Cómo te pasas, Dani? ¿Por qué no te callas un poco? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿El suicidio? ¿Te crees que porque digas esas cosas eres más guay? ¿Más feliz? Mira dónde estás. ¿Por qué no abres los ojos? ¿Has pensado alguna vez qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Si sales. No serás nada. Ni nadie. ¡Eh, eh, eh! Tranquila. Algunos simplemente no tenemos un lugar mejor a dónde ir. Venga, chicos, no digáis esas cosas. ¿No os dais cuenta de que...? ¿Qué quieres que digamos? Has dicho que demos nuestra opinión. Usted tiene toda la vida solucionada. Será en su casa, con su familia. ¿Y nosotros? En realidad da igual lo que digamos. No le importamos a nadie. No se preocupan por nosotros. Solo saben juzgarnos. Y después nos culpan a nosotros de todo. Sin ni siquiera conocernos ni saber de dónde venimos. No se preocupan por nosotros. 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 Y yo no he hecho nada Gabriela Tiene 15 minutos, no más Si hay algún problema, avísenos, señorita ¿Cuánto te echaba de menos en Ana? ¿Vas a sacar a mí ya de aquí? Hablaste con el abogado Tendrías que haber venido antes Espera, Cris, tranquila ¿Qué pasa, Gaby? A ver, esto no es fácil de explicar Pero te prometo que voy a seguir luchando Buscaremos más abogados Hasta ahora los que hemos tenido dicen que no estás preparada Y yo ahora no... Espera, espera, espera ¿Preparada? ¿Qué me dices estás diciendo, Gabriela? Mira, Cris, he hecho todo lo posible Pero vas a tener que estar aquí más tiempo ¿Qué? No me estoy enterando de nada Es una broma No sabes lo que es esto, Gabriela Cris, si pudiera sacarte ahora mismo lo haría Daría lo que fuera porque estuvieras conmigo otra vez Pero no puedo Si pudiera... Pues no es suficiente Me dijiste el primer día que entré que me sacarías de aquí Mira dónde estamos aún Cuento cada minuto y cada segundo que estoy metida en este sitio ¿Qué quieres que haga, Cris? No hay nada que pueda hacer He hecho cosas que ni te imaginas Pero no puedo Diles la verdad ¿Qué? Que les digas lo que ocurre realmente Cris, pero si les digo eso Tú nunca volverás a salir de aquí Y a mí me encerrarán en la cárcel ¿Es que no quieres volver a verme? Yo solo quiero que las cosas vuelvan a ser como eran antes Y volverás a ser como antes, Cris, pero necesito tiempo Cuando no tienes pasta nadie te ayuda Cristina Déjame Cris, por favor, escúchame Vete Cristina ¡Que te vayas! ¿Hay algún problema? Llévatela No quiero volver a verte Cristina, escúchame, por favor Señorita, debes salir de aquí ¿Puedes esperar un momento? Es una orden ¡Déjenme! Puedo salir yo sola, gracias Cris, eres mi hermana Haría cualquier cosa por ti ¿Puedo salir de aquí? ¿Puedo salir de aquí? ¿Puedo salir de aquí? Cris, lo has conseguido Y tampoco ha costado tanto. Bueno, quizá un poco. Quizá un poco. La próxima vez te pones tú debajo. Mira que eres guarro, Borja. Oye, ¿pero por qué? Venga, que nos van a pillar. Emma, ¿qué estás haciendo? Lo siento, chicos, pero yo no voy. Vamos, no me digas que te rajas. Yo nunca me rajo, pero me queda una semana para ser libre. Puedo aguantar un poco más de sufrimiento después de tres años. Me dirás, ¿ves? Siendo medio piromana. ¿Qué hiciste? Quemaron un instituto con gente dentro. Pero solo hubo pequeños daños. Estaba todo controlado. Gracias, Linda. Te vivimos bien. Ha sido un placer. Y vosotros no volváis. Te intentaremos. Y cuidado, que dos delincuentes se han escapado del Hogar Rojo. Venga, te voy bien a ver. Claro que sí. Las amigas de verdad nunca se pierden, Chris. Vete. No voy a perder el tiempo hablando contigo. Así que vamos directos al grano, ¿de acuerdo? Dime dónde está. ¿De verdad te piensas que porque me hables así vas a conseguir algo? No tienes ni idea, señor. Mira, niña. Te voy a dejar las cosas claras. Tú no quieres estar aquí. Y yo tampoco. Así que más te vale. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Castigarnos? Qué original. Pero de verdad me está tomando el pelo. Anda. No. Simplemente conozco bastante la mente de estos chicos. Soy psicóloga, ¿sabe? Y no voy a permitir que los juzgue. ¿Puedes acelerar el paso? Porque así vamos, te digo yo a dónde llegamos. ¡Me rindo! Ya no puedo más. Hace tiempo que perdí la sensibilidad de los dedos. Llevamos tres horas andando y no hemos llegado a ningún sitio. Cris. Vamos, no jodas. No pienso moverme. ¿Qué edad tenemos? Suficientes como para saber que no estamos yendo a ningún lado. Y para tu información, prefiero morir sentada que de pie. Pues, ¿sabes una cosa? Ahí te quedas. ¿Vas a dejarme aquí tirada? Sí. Rom, y para tu información estás sentada en una mierda de perro. ¡Joder, porja! Podrías haberme lo dicho antes. U-Usted no tiene ningún derecho a hablarme así. Ninguno. No pienso decir nada. ¿Me oye? ¿Sabes qué? Eres un impresentable. ¿Crees que porque no sé dónde está tu amiga soy inferior a ti? No. Cuando me vaya, tú seguirás aquí. ¡Mira, tío! ¡Me estás hartando! ¡Como me vuelvas a hablar así te parto la cara! Bueno, relájate. No hagas caso de eso. ¡Déjame! No vales una mierda. Estoy seguro de que podemos ayudarnos. Según tu ficha hiciste algo horrible. Pero yo sé que detrás de esa mirada hay una niña con mucho miedo. No te preocupes. Merezco estar en este sitio. Pero ayudarte. Antes me pegó un tiro. ¡Pum! Así que esto es un colegio, ¿eh? Y lo que nos estamos perdiendo. Aquí se supone que formas tu futuro. Tus sueños. Supuestamente aquí forman a los que guiarán el país. Pues lo forman bastante mal porque el país se está yendo a pique. Solo forman monstruos. Y después somos nosotros los problemáticos. A mí me gustaría saber lo que se siente al estar ahí. Me gustaría quejarme de que mi profesor de matemáticas es una aburrida. O de que el profesor de Leunga me tiene manía. Debe de ser divertido. Es verdad. Es mucho más divertido quejarte de la falta de agua corriente o de los psicópatas que son tus compañeros. Sí, eso es lo mejor de todo. Aunque tampoco tiene que ser tan malo ser una persona normal. Yo no pienso volver a un sitio como este en mi vida. Es por su culpa que ahora está aquí. Me destrozaron la vida. Estoy en el hogar rojo. No voy a salir de aquí. Tiene toda la razón, señor inspector. A unos los dotan de estupidez. Y a otros. ¿Pero qué le vamos a hacer? Me encanta jugar. Vamos a hacer una cosa. Porque me caes bien. Tú dime dónde están. Y yo hago que te bajen la condena. Pero qué penadas. ¿Tú te crees que yo soy tonta? Me río en tu cara. Cristina era tu mejor amiga. No te importa lo que le pueda pasar. No me creo que seas tan millenable. Y hace gracia lo superior que te sientes llevando ese traje. Hablando de esa manera me recuerdas a un profesor que tuve. Pobrecito. Casi lo quemo entero. Y no me importaría volverlo a hacer. Si está encubriendo esta a su hermana, está cometiendo un gran error. Si la pillo, haré todo lo posible porque no vuelva a ganar. ¿Cree que si supiera dónde está Cristina estaría hablando con usted? Mi hermana ha desaparecido, joder. Dejé hacer preguntas estúpidas. Vale, ya está bien. Ya habéis jugado bastante conmigo y os habéis reído, pero a gusto. ¿Sabéis? Si no se dan un buen par de hostias es porque me dais mucha pena. Pero eso se acabó. Sé que os caigo fatal. Pero me he puesto una mierda y vosotros a mí tampoco me caéis nada bien. Pero estoy aquí para hacer mi trabajo. Y mi trabajo es encontrar a esos dos estúpidos que se han escapado. ¿Sabes? Puede que no sea tan listo como tú. Pero a veces hace falta cometer errores. Aunque luego haya que pagarlos. ¿Por qué no pensáis un poquito? Pensad. Pensad por qué estáis aquí. ¿Por qué coño estáis aquí? Pensadlo. Estáis aquí por confiar en la gente. ¿Y a dónde os ha llevado todo eso? Decidme, ¿a dónde cojones os ha llevado todo eso? ¿De verdad? ¿De verdad vale la pena confiar en las personas? Espera. No, Borja. ¿No te das cuenta? Nos están buscando. Mira en qué lío nos hemos metido. Tenemos que irnos. Podremos buscar alguna solución. No, no se puede porque no la hay. ¿No te das cuenta? Todo ha sido culpa mía. Soy una estúpida. Ey, eso no es verdad. Y bueno, puede que tengas razón. Y nos estén buscando y sepan que ya estamos aquí. Supongo que no hay vuelta atrás. No puedo hacerle esto. Es mi hermana. No entiendo. Esta ha sido la mejor semana de mi vida. Y no sé lo que va a pasar en el próximo año. Ni siquiera en los próximos minutos. Eres... Eres especial. Créeme, como tú hay pocos. Adiós. Ey, Cris. También ha sido la mejor semana de mi vida. Adiós. Adiós. ¿Tú puedes saber qué narices estás haciendo? No vuelvas a hacerme esto, Cristina. Casi me da un infarto. Se merece ser feliz por una vez en su vida. No puede quedarse aquí. Pero estará esperándola cuando salga. Eso es tan... ¿Pero qué dices? ¿Esperarla? ¿A dónde se va a ir? Entonces... significará que está bien y... y es feliz. Es lo que le voy a hacer. Porja, ¿pero qué? Disculpad que os interrumpa. Siento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto, Cristina. Pero ya se ha entregado y nos lo ha contado todo. No éramos conscientes del peligro al que has estado expuesta. Sí. Ya se ha entregado. Y además, al no ser una fuga, esto puede repercutir de manera positiva. No, no, no. No, no. 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 Cristina, soy Borja, mi compañero de estufa, ¿te acuerdas? Cristina. Hola, cariño. Oye, perdonaos, pero no me acuerdo de mí. No sé quién es el primer por ciento. Adiós. Borja. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video